Ahí viene moviendo Betina, moviendo, moviendo, moviendo su andar Las calzas que lleva Betina se tiran, se tiran, van a reventar Los hombres al ver esas calzas se dan media vuelta y la miran de atrás Le tocan bocina a los autos y frenan camiones al verla pasar Parado sobre los andamios a los albañiles se escucha gritar Si se te rompen las calzas, ven que yo te las coso Si se te rompen las calzas, vos ven y habla conmigo Si se te rompen las calzas, yo arreglo lo que está roto Si se te rompen las calzas, yo te hago un trabajo fino Se viene moviendo Betina, moviendo, moviendo, moviendo su andar Las calzas que lleva Betina se tiran, se tiran, van a reventar Los hombres al ver esas calzas se dan media vuelta y la miran de atrás Le tocan bocina a los autos y frenan camiones al verla pasar Parado sobre los andamios a los albañiles se escucha gritar Si se te rompen las calzas, ven y que yo te las coso Si se te rompen las calzas, vos ven y habla conmigo Si se te rompen las calzas, yo arreglo lo que está roto Si se te rompen las calzas, yo te hago un trabajo fino Si se te rompen las calzas, ven y que yo te las coso Si se te rompen las calzas, vos ven y habla conmigo Si se te rompen las calzas, yo arreglo lo que está roto Si se te rompen las calzas, yo te hago un trabajo fino